Hermanos, hoy hay una página fantástica, es el encuentro del discípulo, del catecúmeno con el Señor, de ti y de mí, de quien está caminando en la fe en la vida de todos los días, de quien camina en la fe para que la fe crezca, se haga adulta, dentro de la historia, dentro de la carne. Aquí aparece la lucha de todos los días, la lucha de la purificación, de todos nuestros sentimientos, de todos nuestros afectos, que el Señor quiere obrar en nuestras relaciones. Y para que esto se cumpla es importante purificar nuestra relación con Él, porque en la relación con Él podemos encontrar todos los demás. María había hecho un camino con el Señor, como tú y como yo, había caminado en la fe, seriamente. Ella ha sido testigo del fracaso humano de este hombre. Ella estaba bajo la cruz. Como tú y yo hemos llegado bajo la cruz. Has tenido que ver que hay como un límite en la carne. Cristo ha asumido el límite de la carne, el límite de los amores, de los afectos. Una madre llega a un punto que no puede más, no puede ir más allá. Por eso la cruz significa la puerta de la tumba, significa muerte. Jesucristo ha experimentado este límite hasta dejar que las personas que lo querían, Magdalena, José de Arimatea, lo pusieron en la tumba. Y todos los discípulos han visto que el Señor ha sido puesto en una tumba. Es fundamental, es preciso ir a esa tumba, es decir, ver que hay un límite en nuestra vida. Y el límite que estás experimentando tú hoy, tu Hijo, es una tumba para ti. Es decir, te está diciendo que tú no puedes ir más allá. No puedes hacer que haga lo que tú piensas que sea bueno que haga. Encontrarse de verdad con Cristo, convertirse seriamente. No puedes, estás allí, llorando. El límite de Cristo dentro de la tumba es tu límite que se manifiesta a través de las lágrimas. No hay que despreciar ninguna lágrima, ninguna gota de lágrima en nuestra vida. Lloras por tu hijo. Lloras por tu marido. Lloras por tu matrimonio. Lloras porque en el trabajo te hacen daño. Lloras por tu incapacidad de amar. Lloras por tus pecados. Lloras porque estás experimentando, estás enchocando en contra de una tumba, de una piedra. Y la única forma para vivir la relación con Cristo es participar con este límite. Estamos llorando. Estamos dentro de los límites de la carne, de lo humano. No puedes pararte allí, pero estás parado allí. Nosotros nos acostumbramos a las lágrimas. Nos acostumbramos a esta pared. Vivimos con delante una pared. Y nuestros criterios, todos pasan por esta pared. Es decir, si yo no puedo con mi hijo, no puedo ni con eso, ni puedo con eso. Hay una pared, hay una tumba. Y la única forma para estar es llorar. Nuestro cristianismo es un cristianismo de lágrimas. Un cristianismo de lástima. Podemos cantar el Dayenú, podemos cantar mucho. Podemos estar convencidos. Pero en la realidad, en el profundo de ti, está un sentido de lástima. Que ha puesto raíces muy profundas en nosotros. Lo digo porque el Señor quiere ir allí. El Señor quiere ir a lo más profundo de nosotros, al manantial de todas nuestras lágrimas. Tú no puedes ver con una pureza a tus hijos, dejándolo de verdad libre. No lo puedes amar en esta libertad. No puedes superar esta barrera que es tu imposibilidad. Pero tu imposibilidad está mezcada con un juicio. Y tu hijo lo percibe. Tu mujer lo percibe. Tus hermanos lo perciben. Por eso todas nuestras relaciones son infectadas. Porque nuestra relación con Cristo es así. Porque en el fondo, en el fondo, no aceptamos de no poder hacer nada. Tenemos que dar consejos. Tenemos que hacer cosas. Cuando estamos delante de la imposibilidad total, lloramos. Y es nuestra forma de amar a Cristo. Es nuestra forma de estar con Cristo. Llorando. Claro que es amor. Es amor. El amor de la esposa. Del cantar de los cantares. Que quiere al novio. No lo encuentra. ¿Por qué? Porque hoy aparece una cosa nueva aún. Que es la Pascua, hermanos. Años y años y años, quizás. Delante de esta piedra. Llorando. Y te has acostumbrado. Pero es con un fondo, un fondo enganado de incredulidad. Sí, te has acostumbrado. Te has alineado con el hecho que Dios no puede. Pero vale. Ya es mucho con llorar. Ya es mucho tener una piedra. Tener un cuerpo muerto para que lloras. Ya es mucho llorar por mi hijo. Ya es mucho llorar por mi mujer. Ya es mucho llorar por a mí mismo. Es un paso. Importante. En el camino de la iniciación cristiana. No es el último paso. Hay otro. Tienes que encontrar la tumba vacía. Tienes que ver que no te vas con llorar. Tienes que experimentar. Que no te vas a conformarte con esta rutina espiritual que parece tanto la fe y no es fe para nada. Es un embrión de fe, no es fe. ¿Por qué digo eso? Porque Dios te quiere. Porque también es mi experiencia. No está. No está el Señor. ¿Qué quiere decir que no está el Señor? Que quizás no te entiende nadie. Quizás no tienes ya ni la posibilidad de llorar. De tener un cuerpo, el cuerpo de Cristo, muerto, donde poder llorar. Cuando te se ha quitado todo, hasta la posibilidad de llorar, de seguir en la costumbre que tienes de llorar. No te puedes parar en el fracaso. Y aparece la iglesia, hoy, y te dice, ¿por qué lloras? Y tú tienes que descubrir por qué estás llorando. Que su amor no ha ido en la tierra para quedarse en la tumba contigo. Pero tú y yo estamos parados allí, por esto, por esto, por esto. Tú sabes por qué. Tú tienes corrupción dentro, que envenena todas las relaciones. Entonces, escucha la pregunta de los ángeles. ¿Por qué lloras? Estoy llorando porque no tengo el lugar donde llorar. No tengo a la persona. Y lo que yo pensaba que estaba muerto, bien, puesto allí, ordenado, ya, convencido que no se puede ir más allá. Y que puedo llorar. Dejarme llorar. Dejarme compadecer a mí misma. Dejarme que pueda sentirme orgulloso y soberbio. Tú, solamente tú, estás sufriendo. Una vez que esta pregunta se ha iluminado, entonces aparece el Señor. Como un jardinero. Importantísimo. El jardín del paraíso. El jardín donde Cristo ha sufrido. El jardín del cantal de los cantares. Donde viene el amado. Y viene como un jardinero para volcar la tierra. Tónquete, tónquete, tónquete. Exactamente lo que es la tumba vacía. Que tú estabas convencido que ya estaba cerrada y ya estaba allí. No. Ese trozo de tierra ya no está allí. Ha ido el jardinero y la ha quitado. Otro trozo de tu vida no está como tú pensabas. ¡Bum! ¿Qué pasa? Esa persona en que confiaba no me escucha. No sé, todo. Lo que sea. La soledad. El idioma. Los problemas de la misión, por ejemplo. Quien está en misión. Vive eso. Constantemente. Todo revuelto. ¿Qué te pregunta el jardinero haciendo esta obra en ti? ¿Por qué lloras otra vez? ¿Por qué lloras otra vez? ¿Quién buscas? Y ya te está empujando para ver por qué tú estás llorando. Y contestas lo mismo. Por favor. Si tú sabes dónde está mi Señor, el cuerpo de mi Señor, dímelo que lo voy a coger y lo voy a volver a poner en la tumba. Porque es allí que yo estoy tranquila. Ya. Lo he asumido. Ya. Por favor. Déjame. Dímelo. Yo no puedo más. No quiero esta instabilidad. No quiero esta precariedad espiritual. No quiero entrar en este rumbo. Ya. Ya he hecho largo camino para aceptar la situación. Para cargar con la situación. Moralismo. Sutiles. Pero siempre insatisfechos. Siempre sin un gozo verdadero. Pero la paz es gozo, ¿no? Cuando tú te das cuenta exactamente que has perdido todas las coordenadas de tu dolor, la toponomástica de tu dolor ya está toda destruida, entonces, María Raboné, eres tú. Solamente tú me puedes llamar así. Solamente tú me conoces. Solamente una vez en mi vida he oído mi nombre pronunciado así. Eres tú. En el Evangelio hay una progresión de verbos griegos para decir ver. Es primero una vista objetiva. Ve la tumba vacía. Luego, cuando veas al dinero, una vista que empieza a creer. Teoría. O sea, que hace una teoría. Empieza a pensar algo que está pasando. Escava más dentro de ella. Ve más profundamente. Y ve claramente que ella lo único que quiere es poner otra vez las cosas como están. Hasta el jorado, ¿no? El verbo grego que dice la visión completa de la fe. Plena de la fe. Exactamente lo que ocurrió en la cruz. Tú veías a Cristo como Cristo te veía a ti. Crucificados. Los dos. Tú estropeando tu vida. Tu ser hijo de Dios. Y él, que se había hecho para ti, como tú. Y te veía como tú veías a él. Ahora es lo mismo. María puede reconocer a Cristo porque ve a Cristo como Cristo la ve a ella. A través de la carne. Dentro de la carne, más a través de la carne. Reconocer a este hombre que hace un nudo antes lo estaba viendo como un jardinero. Es impresionante, ¿eh? Dentro de un segundo, dentro de una sola parada, tiene la capacidad de cambiar la vista. La experiencia que nos espera, verdadera, decisiva, fundamental, es ser mirados a Cristo resucitados. Es decir, completamente aceptados, amados, así como somos. Que así está bien. Amados, 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 amados así como estamos. Allí, llorando. Y más. Hasta el profundo, lo más profundo, lo más profundo de nosotros. María. Y esta palabra te recrea. Es la palabra creadora que pone orden en tu vida, que separa lo mentiroso de lo verdadero. De lo auténtico. Entonces tú puedes reconocer porque solamente Él te puede querer así. Pero querer así más allá de la muerte. Solo si tú tienes esa experiencia, verdadera, internamente dentro de ti, entonces podrás ser libre y decir, Maestro, Rabuní, eres tú. Decirlo delante de tu hijo, de tu mujer, de tu matrimonio, de todo lo que se está fracasando en tu vida. Frente a una mala enfermedad, al cáncer, a tu marido que se ha ido, te ha dejado. Tú puedes ver con esta mirada. La mirada de Cristo te tiene a ti. Profundísimo, hermanos. Porque esto transforma completamente nuestro interior. Nos libra. Ya no existe la tumba. La tumba es un paso. Yo voy a otro lugar. Ayer era la Galilea. Hoy, ¿qué es? Tus hermanos, mis hermanos. No es mi Señor. No ha robado a mi Señor. Es que nuestro Señor ya está subiendo al cielo. Está al lugar que ha preparado para nosotros. Detrás de cada lágrima está el deseo profundo de todos los hombres de ver encontrar al esposo. Tu hijo está sufriendo. Tu marido está sufriendo. Tu mujer está sufriendo. ¿Por qué no ha encontrado a Cristo? Tú no eres diferente de Él. Tú estás como Él. Por eso, déjate amar. Déjate mirar. Espera que Él te pronuncie tu nombre. Él lo está pronunciando ahora, en este mismo momento. En la liturgia. Dice la tradición hebraica. Vamos peregrinando hacia Jerusalén por las liturgias. Por las fiestas. Allí se ve el rostro de Dios. Allí se ve Cristo. Allí se ve la Shekinah de Dios. Dios nadie lo puede ver. Dice el Targum que Dios cara a cara no puede ver nada. No lo puede ver. Solamente podemos ver la Palabra de Dios. Donde baja la Shekinah. La Palabra es Cristo. Y la Palabra de Cristo es María. Ahí puedes ver Dios. María. En la Palabra de Dios. Que pronuncia tu nombre. Que te recrea. Te resucita una, diez, dos millones de veces. Siempre con ternura. Siempre con amor. Siempre con paciencia. Vamos hacia ti, Jerusalén. Vamos hacia ti. Con mis hermanos. Por el amor de mis hermanos. Juntos, como pueblo. Caminamos hacia la Jerusalén celestial. Viviendo cada día nuestras liturgias. Revestidos por las túnicas blancas del amor de Dios. Que lava, limpia todos nuestros pecados. Sin exigirnos nada. Con paciencia. Esos hermanos es lo que estamos viendo. No un sentimentalismo. Un misticismo. Falsos. La verdadera mística es conocer íntimamente a Cristo. Porque íntimamente vives en su cuerpo. Que es la iglesia. Íntimamente estás entregando a los demás. Esto es. ¡Va! Anda. Va mis hermanos. Va a los discípulos. Esto es. Vivir la intimidad con Cristo. Ir hacia el otro. Salir de sí mismo. Ah, entonces no es tu hijo. Tu matrimonio. No. Es entrar en los sufrimientos de todos los hombres. Entregarse. Para que llegue Cristo. Para que Cristo pueda, a través de ti, llamar a los hombres. Llamar a tu hijo. Si tú de verdad te sientes amada, querida. Tu hijo verá en ti. La imagen de Cristo. Sin una palabra. En la paciencia. En la ternura. En la misericordia. Si tienes que decir algo, lo dirás. Pero sin moralismo. Sin juicio. Más allá de la tumba. Más allá de las lágrimas. Más allá de lo que nos hemos acostumbrado por los límites de la carne del pecado. Más allá. Esa es la paz. Esa es la experiencia que el Señor quiere hacer con nosotros. La misma que ha hecho con la Magdalena.